Comenzamos con el vídeo de noticias que no podía faltar en el día de hoy Y vamos a hablar del Game Pass a 4 euros Si, literalmente Ya han salido los precios oficiales del Game Pass familiar Y os aseguro que os van a sorprender Así como sería sorprenderte ver por fin Prince of Persia de Sands of Time Por fin, sin que se vea tan mal como se veía Si, porque de hecho el proyecto se reinició Pero hay una locura corriendo por la red Está listado para Nintendo Switch No sabemos cuándo va a salir para las demás Y ya hay un listado para Switch Así como de Metroid Prime que lo indicaría para 2024 Pero ¿Cuánto de esto es cierto? Vamos a hablar de ello y también de una oferta de trabajo de NVIDIA Que nos estaría dejando bastante claro Que la Nintendo Switch 2 O la próxima consola de Nintendo, como la queréis llamar Va a entrar en producción inminente Muy buenas Behinders Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo De los videojuegos Y yo os recomiendo que si queréis apoyar al canal Dejéis un like bien fuerte Que os suscribáis, que compartáis Que activéis la campanita si queréis estar al tanto De próximos vídeos del canal Y vámonos para allá Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind The Games Y es que atención Porque se vienen curvas Nunca mejor dicho Porque tenemos los Forza en el Game Pass ¿Game Pass a 4 euros? ¿Esto es posible? Sí Game Pass aún más barato todavía de lo que ya era Pero David ¿Qué estás diciendo? Lo que oís Sí Vamos a tener el Game Pass baratísimo Ya se han desvelado los precios oficiales Que va a tener este Game Pass familiar Que va a hacer el servicio todavía más atractivo De lo que ya de por sí era ¿Queréis más info? Vámonos con ella Porque atención Vamos a dar una info bastante fresquita De lo que sería el Game Pass familiar en España Parece ser que ya tiene respuesta nuestra pregunta En Europa lo tendremos por 21,99 euros al mes en total De este modo los usuarios de Xbox Podrán compartir el servicio de Game Pass Con hasta 4 amigos o familiares Por un precio muy, muy competente Sigue en el modelo que ya estamos viendo Con Nintendo Switch Online por ejemplo Y lo más importante es que el servicio Seguirá manteniendo el mismo precio que cuesta Actualmente en territorios donde ya se podía probar Como Irlanda o Colombia La información ha sido facilitada por IDESLOVE84 Que ha compartido una foto Que ha realizado a su propia pantalla En la que se puede ver el precio de Xbox Game Pass familiar Que será de 21,99 euros Lo cual sería al cambio Unos 4,4 euros exactamente La captura de pantalla es La siguiente que os voy a enseñar aquí Donde vais a poder ver Pues exactamente Esta de aquí Lo que supone este Game Pass familiar Aquí lo tenéis Podemos estar viendo Que aquí ya se muestra el precio en euros O sea esto ya es oficial Ha hecho una captura a su propia pantalla Podemos estar viendo como no cambian Los precios básicos del Game Pass Y tenemos este precio adicional Del Game Pass Amigos y familia Muy importante lo de que te digan Amigos y familia Para que no solo se le llame familiar Porque normalmente la gente Lo suele usar más para amigos Incluso que para familia ¿No? Pero bueno el caso 4,4 euros La verdad es que un precio súper competente Que viene a sentar de nuevo Las ganas de Microsoft De que más gente pueda conocer su servicio Y disfrutar de él De manera muy sencilla y barata Como ocurre con el resto de servicios De este tipo Habrá un titular de la cuenta Que se encargará de gestionar el pago E invitará al resto de miembros Para que se suscriban Microsoft asegura Que podremos invitar A 4 personas a la vez Con un máximo Del 8 De 8 al año En nuestra cuenta Lo que nos deja un margen Para el caso De que en alguno de nuestros amigos No quiera seguir utilizando el servicio Podamos cambiar Y tengamos varios cambios adicionales ¿Qué supone esto? Algo muy sencillo Que si ya El mazazo del Game Pass Se sentía encima de la mesa Con los servicios de videojuegos Ahora Se va a sentir mucho más Porque el servicio de Playstation Es más caro El de Game Pass Ya era más barato Y no solo es que ahora sea más barato Sino que dispone de un modo familiar Que va a hacer Que mucha más gente Pueda disfrutar de él De manera mucho más barata Mi pregunta es ¿Hará Sony algo similar? Yo creo que con el tiempo Va a acabar haciéndolo Ha sido una de las mejores ideas Que ha tenido Nintendo Sin lugar a dudas Y yo creo que el Game Pass familiar Va a hacer que el servicio Crezca exponencialmente Además Lo van a hacer Justo Seguramente En 2023 Cuando vaya a venir Todo lo gordo Al Game Pass de Activision Lo va a hacer Súper, súper atractivo Sobre todo para la gente Que quiera jugar a su Call of Duty En un grupo de amigos Que entre todos Paguen el Game Pass Y puedan tener Call of Duty Por 4,4 euros Que es Muy ridículo Está al nivel prácticamente De Nintendo Switch Siendo un servicio Evidentemente Muy superior La verdad Microsoft Una vez más Deja quitar un mega aplauso Y quitarse el sombrero Porque Un servicio de calidad Barato Con opciones Para que más gente Lo pueda jugar Solo puedo decir Que oye Que nos tenemos que congratular Como jugadores Porque a fin de cuentas A nosotros no nos importa Si el Game Pass Tenga o no tenga pérdidas Si te parezca mejor o peor No, no Lo que importa es que nosotros Como jugadores Estemos mimados Cuidados Y Microsoft lo está haciendo Nos está mimando Y nos está cuidando Y eso es lo importante No somos Nadie de finanzas No somos inversores No somos La empresa Somos el cliente Somos los usuarios Y bravo por Microsoft Game Pass familiar Atención al precio 21,99 euros al mes Y 4,4 Si llenamos El grupo Hay gente que se quejará De que no puede llenar El grupo Pero yo creo Que ahí ya exactamente No es Microsoft El que tiene el problema Y pasamos De un notición A otras noticias Muy interesantes Y curiosas Dos listados Para Nintendo Switch Uno Surrealista Y el otro También Bastante surrealista Y es que Atención Porque vamos a ir Con el primer listado De todos Se trata nada más Y nada menos Que The Prince of Persia Las arenas del tiempo Ese remake Que se anunció Con muy mala pinta Que Ubisoft Decidió retrasar Y a posteriori Decidió cambiar de estudio Y reiniciar el proyecto Es decir No sabemos En que punto estará No sabemos Cuando saldrá No sabemos Como saldrá Y tampoco sabemos Realmente Donde saldrá Bueno si En la next gen Pero ¿Saldrá en la Switch? Pues parece ser Que según un listado Saldrá en la Switch Los chicos De Nintendo League Así lo han descubierto Y aquí tenemos Un listado Por 33,99 euros Un precio Que da hasta risa De Prince of Persia The Sun Prince of Persia The Sun Of Time Remake Para Switch Con código de referencia No pone ninguna fecha De lanzamiento Solo pone que en 2022 O se tendría que anunciar Ya Sinceramente Esto es un placeholder No creo Que haya ninguna fecha Para Prince of Persia De hecho Dudo mucho Que este juego Esté en un estado Ahora mismo Para poder enseñarlo Se reinició el proyecto Por lo tanto Tiene que estar super verde Así que Como curiosidad Pues Aquí quedó la noticia Aquí la dejo En fin Prince of Persia Cuando lo esperáis Yo ya os lo digo Este proyecto Yo lo veo Bastante negro Lo veo muy negro De hecho yo creo Que Prince of Persia No va a ver la luz Hasta por lo menos 2024 Y dando gracias Y habiendo además Reiniciado El proyecto Seguramente Vayamos a tener Un Prince of Persia Que sea exclusivo De la Next Gen Y yo creo que Para cuando salga Si Saldrá para Nintendo Switch Pero a lo mejor Será para Nintendo Switch 2 Pro Super Ya veremos A ver que ocurre Pero yo siempre recomiendo Que no se hagan caso A los listados especulativos Siempre Desde que tengo este canal Hace 5 años y medio He estado informando De cuando veáis Listados raros como este No hagáis ni puñetero caso ¿Vale? En Instant Gaming Llevamos teniendo Resident Evil 2 Remake Listado en Switch Al final diréis Si está ahí Si vale Pero no en la nube ¿Vale? No se puede listar en la nube Estaba listado como un juego Que iba a salir Así como otros muchos juegos Que Red Redemption 2 Entre otros Que no he llegado a ver la luz Los listados especulativos Hay que tenerlos como tal Y los placeholders También Y Metroid Prime 4 Ha recibido otro Placeholder Y se ha puesto Por la red Que Metroid Prime 4 Ya tiene fecha Que no va a salir En Nintendo Switch Y no se que cosas más Vamos por partes Porque atención Con Metroid Prime 4 ¿Por qué? En Amazon Cambiaron las fechas De lanzamientos Y pusieron a Metroid Prime 4 En Enero de 2024 Un placeholder Que se va cambiando Según el juego Se va retrasando O ellos Estiman que puede salir Simplemente esto se hace Para ponerlo en un placeholder Para cuando se anuncie Hacer así Click Y ponerlo a la venta Literalmente ¿Vale? Por lo tanto No hagáis ni puñetero caso Porque he visto Páginas web He visto a canales He visto Metroid Prime 4 Saldrá Ya mismo Va a salir ya Va a salir en 2024 Si No No va a salir en 2024 No No va a salir en 2024 No Va a salir en 2024 ¿Vale? Así que Lamento mucho deciros Que no Va a salir en 2024 Este Metroid Prime 4 Por lo demás Pues hombre ¿Cuándo saldrá? No lo sé Yo creo que puede ser Que salgan 2024 De ahí que hayan puesto la fecha Pero vuelvo a repetir Es un espacio vacío Que lo han puesto ahí Y ya está No le hagáis el mayor caso Porque os va a llevar lugar A la decepción Los playholders Y los listados provisionales Están ahí Para lo que están Así que Metroid Prime 4 Por ahora Lamento os chafaros la ilusión Pero Como ya os dije en su momento Eh No hagáis caso De los listados Y lo más importante Menos aún De juegos como Metroid Prime 4 Que evidentemente Ya os voy diciendo Que se podrán saber muchas cosas Pero desde luego Que su fecha Hoy por hoy Se ve bastante complicada De adivinar Y ahora vamos a irnos Con la última noticia Del día Y diréis Joder David Que pesado Estás con lo de la nueva Switch Pero yo Estoy obligado A traeros la información Y como la información Es lo que manda La actualidad Hoy os traigo Actualidad Actualidad del próximo Sistema de Nintendo ¿Cuándo podría salir? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Hay nuevas cositas Muy interesantes Directamente Nos vienen Desde Nvidia Que ha desvelado El estado Prácticamente De la nueva consola De Nintendo En su nueva Oferta De trabajo Para un ingeniero De verificación Senior Básicamente Quien se encarga Del buen funcionamiento Del dispositivo Que testea El producto Que mira sus límites Sus capacidades Y que da el visto Bueno Pero No está de más Que veamos juntos La lista De Trabajo De empleo La petición Donde tenemos aquí Traducido al español Que lo he traducido yo Ingeniero de verificación De Tegra Ahora estamos Buscando un ingeniero Senior Para nuestro grupo De Tegra Nvidia está buscando Ingenieros de verificación Senior destacados Para verificar El diseño Y la implementación De los SOC Y GPU líderes En el mundo Está claro Para lo que están Viniendo ¿No? Verificación Senior Para el grupo Tegra El grupo Tegra Es el grupo Que lleva toda la sección Pues de los chips Tegra Precisamente Los que lleva Nintendo Switch Y los que va a llevar En el futuro ¿Vale? Pone por aquí también Que este puesto Ofrece la oportunidad De tener un impacto Real En una empresa Multifacética Y dinámica Centrada en la tecnología Que impacta En las líneas de productos Que van desde Gráficos de consumo Hasta automóviles Autónomos Creciente campo De inteligencia artificial Ya sabéis Que también estuvimos hablando aquí De que el chip Que iba a llevar Switch Iba a ser un chip compartido También que iban a usar Para estas cosas Como inteligencia artificial Y demás Y que seguramente Los equipos de desarrollo Se fuesen a diversificar O los mismos equipos Estuviesen haciendo ambos proyectos También ponen por aquí Somos un equipo De ingenieros trabajadores Que trabajan en la microarquitectura El diseño La verificación La implementación Y la validación Posterior de silicio De innovadores Chip de NVIDIA Vuelvo a repetir Lo mismo De consolas de juegos Que evidentemente Es Nintendo Switch O sea La única consola Ahora mismo Con estos chips Es Nintendo Switch Y la que va a traer En un futuro Otro chip Tegra De la misma serie Tegra Va a ser Nintendo Switch Por lo tanto Ya te lo están diciendo aquí Que hay para más cosas Pero Esta sección El grupo Tegra Como ellos le llaman Ya está buscando Por así decir Testers Para el resultado final De la consola Darle el ok Y mandarla a fábrica Básicamente es eso ¿Vale? Ponen por aquí Comprender el diseño Y definir el alcance De la verificación Previa y posterior De silicio ¿Vale? Están volviendo a lo mismo Términos un poquito más técnicos Lo que necesitan Por aquí Más o menos Mostrar las habilidades De analíticas Y de depuración Deseable experiencia previa Y esto es todo Un poquito así por encima Lo que os quería decir En definitiva Están buscando El que diga Esto está fino Para poder Mandarse a la cadena De montaje Para poder meterse Ponerse Ahí la plaquita madre Sí, 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 sí Esto Es la señal inequívoca De que Nintendo Switch 2 La nueva Nintendo Switch Como se quiera llamar Está cerca Y esto no lo digo yo Es que esto ya son Demasiadas pistas Que sí Que no tiene que significar Que mañana se anuncie Ni que pasado Ni que en enero Ni que en febrero Puede que incluso En julio O agosto Del año que viene Pero ya se van alineando Todas esas cuestiones Que se nos ponen encima De la mesa De que a finales De este año Es cuando empezaría Realmente la producción Fuerte de este dispositivo Que se anunciaría Seguramente en el primer tercio Del año que viene Y saldría La primera mitad Del año que viene Yo aquí dejo Esta información Que viene muy fresquita Que viene muy actualizada Y que nos puede hacer Una idea Del estado Del proceso De fabricación En el que está La próxima Nintendo Switch Se avecina De verdad Apasionantes meses Donde vamos a estar Seguramente Que trayendo más Información al respecto Así que yo os recomiendo Que os quedéis aquí En el canal Que vais a tener Información actualizada De primera mano Recordar Que podéis apoyar Todo este contenido Dejando un like Bien fuerte Suscribiéndos Compartiendo Activando la campanita Si queréis estar al tanto De próximos vídeos Recordar Que podéis hacer los miembros Y ganar Una edición Coleccionista De Bayonetta 3 Recordar también Que tenéis un link en EVA Juegos digitales Muy baratitos Aquí abajo En primera línea De descripción Y que os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games En la próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!